Un gusto a todos los que nos escuchan a través del podcast, mi nombre es Miguel Payares, bienvenidos al podcast de Ideas de Negocios TV. Hoy me encuentro, bueno, estamos transmitiendo desde diversas redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch y también a través del sitio estadounidense Business Talk One. Estamos en vivo y bueno, quiero darle la más cordial bienvenida a uno de nuestros entrevistados el día de hoy que está aquí con nosotros, creo que ya lo vamos a ver. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Diego Villarreal, él es el CEO de Castor. ¿Cómo estamos, Diego? Muy buenas tardes. Hola, bien, Miguel. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Diego, platícame, por favor, quién es la empresa, qué es lo que hacen, tú la fundas, cuándo la fundas, cuáles son como los datos más relevantes de tu compañía. Platícanos, por favor. Claro, por supuesto. Te cuento, te cuento. Castor, somos una empresa dedicada a crear soluciones para la fuerza laboral en México. Nuestra empresa tiene una misión de poder crear soluciones que permiten a trabajadores en México sacarle más valor, más provecho a sus ingresos. Somos una fintech en el sentido de que hemos enfocadonos en soluciones financieras. La fundamos la empresa el año pasado y ahorita nuestro producto principal es una tarjeta, la tarjeta Castor. Aquí tengo una tarjeta Mastercard que permite a un trabajador con sueldo pico poder recibir una proporción de su sueldo a diario. ¿Por qué? Porque sabemos que en el país una gran mayoría de la gente vive en quincena en quincena y pues simplemente están desfasados los flujos de dinero entre cuándo le paga el patrón y cuándo ellos tienen que hacer sus gastos. Entonces, hemos desarrollado soluciones tecnológicas para permitir que esta gente tenga la liquidez que necesite. Ojo, sin andar pagando intereses absurdos o cuotas terriblemente altas que los acaban perjudicando más que ayudando. Entonces, estamos intentando darles una herramienta que los da a beneficiar mucho más allá que los préstamos tradicionales de nómina. Está interesante. A ver si entendí. Entonces, tú ofreces un porcentaje de este salario para apoyar a las personas a que tengan este flujo, este dinero disponible previo a la quincena. Es correcto? Así es. En la tarjeta Castor, la tarjeta funciona. Cada día va incrementando el balance disponible que tiene la persona para poder disponer para sus necesidades del día a día. Esto lo hacemos, como comentaste, en base a un porcentaje del sueldo a diario. ¿Por qué? Porque es una herramienta nueva. Pues también tiene que adaptarse a cómo la gente está acostumbrada a recibir dinero y reconocemos que si se malusa, pues puede resultar en que la persona se gasta todo el dinero y llega el día 15 y ya no tiene nada más. Entonces, lo hemos diseñado de una forma de la cual vamos a una porción del sueldo a diario. Generalmente es el 50 por ciento. Y así tiene la liquidez que necesita. Pero igual el día regular del pago de la nómina recibe el resto. Entonces, tiene más flexibilidad, más formas, más herramientas para poder organizar sus finanzas del mes. Me parece excelente. Platícame, por favor, Diego, ¿cuándo fundas tú la empresa? ¿Tú también eres el fundador, además del CEO? Así es. ¿Cuándo fundas la empresa actualmente? ¿Cuándo son? ¿Están en la Ciudad de México? Somos una empresa relativamente joven. Empezamos a trabajar en la empresa apenas el año pasado y lanzamos la tarjeta apenas en enero. Entonces, somos una empresa relativamente joven. Tenemos presencia a nivel nacional. Tenemos un equipo remoto. Entonces, nuestro equipo está dividido entre la Ciudad de México, Monterrey. Tenemos algunos miembros del equipo en otros países también, ya que tenemos la mira hacia una expansión regional. Entonces, muy emocionados de los avances que hemos hecho. Vemos muchas oportunidades en el mercado y en el ecosistema fintech que nos están permitiendo innovar muy rápido y poder tratar de cambiar los esquemas a dar soluciones financieras sin que el consumidor, el usuario, el trabajador en este caso, tenga que estar pagando y pagando y pagando más. Hemos visto muchas fintechs que llegan a a cobrarle directamente al usuario, traen tarifas escondidas, traen intereses igual caros. Nuestro enfoque aquí es tratar de dar una solución que el colaborador puede usar sin tener que estar pagando. Tengo varias dudas, Diego. Número uno, ¿cuál es la comisión que se les... Te voy a bombardear de preguntas. ¿Cuál es la comisión que les cobras a los usuarios o si hay algún pago? Me llama la atención que, bueno, son de reciente creación, pero tienen el aval ya de Mastercard y tener para la audiencia este aval, esta alianza con Mastercard, no es nada fácil. Esta empresa analiza el modelo de negocio, ve los requerimientos, tiene requerimientos en seguridad, en fin, para otorgar pues este sello, este aval. Entonces es importante lo que dices. Entonces te preguntaría, ¿porcentajes, comisiones? ¿También se le cobra a la empresa, se le cobra al empleado? ¿Desde qué montos se pueden invertir? Una persona que gana el salario mínimo u otra que gana 70 mil, 80 mil pesos puede participar de esto. ¿Cómo están estos rangos? Sí, perfecto. Ahorita vemos que la gran mayoría de los usuarios que tenemos ganan entre 10 y 25 mil pesos. Ahora no excluimos los otros rangos. Nada más te estoy comentando generalmente cómo se construye la población de nuestros usuarios. Ahora, en cuanto a costos, el colaborador no paga nada. Y ahora vas a decir por qué, cómo hacemos nosotros dinero, ¿no? Aquí lo que hemos intentado hacer es alinear los incentivos entre nosotros, la empresa y el colaborador. En vez de andarle cobrándole al colaborador cada vez que quiere conseguir un préstamo, la tarjeta que tenemos es una herramienta que nos permite dárselas sin que ellos tengan que pagar nada. Y nosotros, como Fintech, le ganamos Mastercard nos paga dinero en base a las comisiones que ellos les cobran a los comercios que aceptan la tarjeta. Entonces, hemos averiguado una forma de poder crear un modelo donde los incentivos están bastante más alineados y así podemos ofrecerle esto a los colaboradores sin que ellos tengan que estar pagando por estos préstamos y por este salario on demand que, pues, en realidad son préstamos de corto plazo, ¿no? Entonces, así le dimos la vuelta a la necesidad de tener que cobrarle a los colaboradores directamente. ¿Cuántas cuentas, suena a trabalenguas, cuántas cuentas o cuántas personas tienes dentro ya de la plataforma? ¿Cuáles son tus objetivos 2022, 2023 o en los próximos tres años? ¿En qué regiones del país se encuentran actualmente? Permíteme, porque también creo que la audiencia tiene preguntas. David dice, Castor es mexicana. Ya creo que nos aclarabas que sí, Diego. Daniel Pérez dice, ¿tiene costo el servicio? Ya nos dijeron que no. ¿Qué tengo que hacer para implementar Castor en mi empresa? Y David Alaniz, gracias por estar por aquí. Gracias a Gabriel Garza también. Adelante, Diego. Sí, claro. Bueno, en cuanto a cómo pueden implementar Castor en la empresa, nosotros tenemos un modelo muy sencillo donde trabajamos con empresas. Manejamos unos modelos flexibles que nos podemos adaptar a diferentes esquemas de nómina y procesos y sistemas de nómina.